Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado que tenemos hasta el momento pues tenemos un mercado retrocediendo, recordemos que el viernes tuvo un muy buen impulso la semana anterior entonces está retrocediendo, está descansando el precio nuevamente, vamos a ir a buscar oportunidades a ver si encontramos pero antes vamos a ir a revisar los índices como lo tenemos hasta el momento el Dow Jones perdiendo 2.26, el SP 536.2, las tecnológicas del NADA 147 la hacemos acá apenas 0.50% hacia abajo y el bit a los 26.69 vamos rápidamente muchachos a los gráficos sin perder tiempo, vamos allá, vamos a darle y comenzamos con el SP 500 que se mantiene ahí en compresión entre la 50 y la 110 cualquier retroceso que haga el SP 500 va a ser hasta esos 3842 pegaditos a la 50 y ahí vamos a estar en rango entre la 50 y la 110 hasta llegar el miércoles en la tarde donde va a ver cómo se lo toma el mercado para subir los tipos de interés además que todo lo que va a estar diciendo Powell y lo hemos mencionado, del pivote que se está hablando por todo lado de eso no se creo que se dé muchachos pivote, no vamos a esperar a escuchar el día miércoles por parte de Aaron Powell si la inflación no está cediendo terreno recordemos que la subir los tipos de interés se va de forma agresiva para el siguiente año, mes de marzo al 5% hasta ahí va a llegar la Reserva Federal y dependiendo de cómo esté desarrollándose que la van a tener por mucho tiempo ahí casi durante todo 2023 los intereses se van a quedar ahí arriba al 5% hoy lo salió a rematar también Goldman Sachs apoyando esa teoría ahí lo tenemos muchachos retrocediendo retroceso, cualquiera que haga va a ser a las 50 si reventamos las 50 vamos hasta la 20 hasta esos 3.766 aproximadamente un poquito más arriba pero ahí lo tenemos aún esto se mantiene en rango rango subida dependiendo de que nos diga la Reserva Federal el miércoles el Nasdaq lo tenemos a 11.379 también quiere venir a buscar la 20 como lo hemos mencionado cualquier retroceso es a la 20 así lo penetra va a querer venir a buscar esos 11.174 y el Dow Jones a las 32.652 apoyado por la 200 este se ha extendido demasiado y le ha ido muy bien ahí debe permanecer si perdemos la 200 vamos hasta la 110 pero creo que ahí está porque está en el rechazo en la 200 ok, para el Dow Jones tiene que caer ahí lo vamos a mantener en rango subiendo, bajando, subiendo y bajando hasta el miércoles que no se te extrañe esta subida en las próximas horas vamos a ver un pequeño impulso terminar cerrando negativo quizás vamos a terminar cerrando positivo un mercado mixto como lo estamos viendo en este momento un poquito más de rojo que verde o se puede dar la vuelta el mercado al cierre terminar verdecito y así vamos a estar durante estos dos días lunes y martes y miércoles a primera hora subimos, bajamos, vamos a ver los índices caer luego los vas a volver a ver recuperándose otra vez porque esto es rango porque el mercado no sabe hacia de dónde agarrar hay mucha especulación hay muchas expectativas allá fue también de la subida los tipos de interés y recordemos que el mercado ya asumió y ya descontó 0.75 vamos a ver con qué nos sale la RCA nos pudiera salir con una sorpresa incrementando de un punto el mercado cree que no va a ser 0.75 vamos a ver si es ahí del miércoles donde dieron pago el dice vamos a seguir subiendo agresivo o estamos pensando dependiendo de cómo nos salgan los datos el 10 de noviembre hacer el siguiente incremento para diciembre 0.50 o 0.25 o vámonos nuevamente a 0.75 hasta alcanzar a ese 5% para el mes de marzo recordemos la última reunión va a ser de este año diciembre luego la siguiente en enero no tenemos nada sino que la primera de 2023 se hace febrero la siguiente en marzo y es ahí en marzo donde quieren alcanzar el 5% falta dolor en el mercado posiblemente tengamos más dolor posiblemente tengamos otras caídas quizás no tocando el doble piso o venir a hacer el doble piso pero que vamos a tener un retroceso en el mercado tenlo por seguro porque esto es impulso y retrocesos porque las cosas no han cambiado los casos ahí en China también siguen incrementándose si este país se vuelve a encerrar nuevamente volvemos a tener el problema en la cadena de suministro el trigo también subiendo esto trae más fuerza inflacionaria si el petróleo lo vamos viendo que sigue subiendo y alcanza sobre los 100 dólares igual mucha fuerza inflacionaria vienen los dos meses donde se gasta más acá en los Estados Unidos que es noviembre y diciembre estamos terminando mes también el día de hoy y estamos viendo el retroceso y mañana comenzamos mes vamos a ver ok quizás posiblemente terminemos octubre en rojo otra vez terminemos octubre en verde si el mercado al final de la jornada se da la vuelta seguimos el bit ya lo viste que lo tenemos a los 26 y el dólar sigue siendo fuerte a partir de los 111 rechacito ahí en la 20 pero esta vela es enorme ves se está vendiendo en bolsa se está cargando en cash cuando tú ves esto retroceder vemos verdecito nuestro portafolio tenemos los bonos también ahí 405 el de 10 años el 449 y el de 2 años esto sigue siendo fuerte mientras esto está sobre el 4% o sobre el 3% que debería estar por debajo del 3% vamos a ver o seguir viendo algo de dolor en el mercado pero espero que todos los que estamos dentro de acá estemos en el retroceso que hoy hizo el mercado allá en los dobles pisos estoy hablando de esto acá esto acá y no comprando o querer comprar allá arribita ojalá que venga y que retroceda más muchachos y que no tenga oportunidades porque ya sabemos y hemos sacado ganancias y hemos sacado profit todos estos días seguimos el SPY 387 retrocediendo el mismo movimiento del SP500 movimiento atractivo es pegadito a la 20 pegadito a la tendencial también estamos hablando de esos 376 y si te regala esto de los 360 nuevamente pues ahí lo agarramos tenemos también al QQQ pegadito a la 20 podría ser un movimiento técnico la semana pasada ya te lo digo a partir de los 268 si lo viene a buscar nuevamente excelente ahí donde entramos ok el día ya tú sabes ahí esto está volando ahí hasta esto puede venir a buscar los 341 también la sesmoca IWM lo tenemos también buscando la 200 y ya no se hace nada y es para sacar ganancias IWB y también la tenemos a partir de los 223 tampoco estás haciendo nada el movimiento va hasta la 20 por debajo de la 20 a partir de los 211 espero que le hayamos agarrado acá y lo que estamos haciendo hoy es sacando ganancias y esperando que el mercado corrija con más de fuerza con más fuerza porque ahorita estamos manitos abajo el mercado está retrocediendo pero no es lo suficiente no nos están dando suficientes oportunidades o sea no hay oportunidades muy buenas allá afuera para poderle pegar vamos a ver de aquí el miércoles si tenemos una mejor tenemos al BOO a partir de los 354 no estamos haciendo nada vea la indecisión ahí ya le pegaste me imagino que le pegamos ahí igual que al B estamos frente a una resistencia que es la 50 a los 38 no hacemos nada por lo menos a la 20 a partir de los 37 35 fue muy buena zona BNQ estamos hablando de bienes raíces vamos a la 20 también a partir de los 80 los 81 sería muy buena zona llevarla para largo plazo y vamos a pasar a las acciones muchachos déjame ver los semiconductores como se está moviendo semiconductores porque el semiconductore está retrocediendo lo tenemos ahí S O X X pegadito a la 20 es una zona a partir de los 224 que te la vino a tocar que es el doble piso acá que estamos tocando aún se ve interesante esto es para largo plazo pero si tú ya la cogiste en esta parte de acá a partir de los 296 no estás haciendo nada manitos abajo lo que estamos buscando y esperando que esto se acerque a la 110 o a la 200 para ir sacando ganancias recordemos que estas acciones que hemos agarrado o ETF ahí a muy buenos puntos estaba un poquito más de tiempo estamos sacando ganancias todos aquellos que nos estamos quedando sin plata para seguir operando el mercado pero lo que no estamos haciendo es saliendo completamente de las posiciones porque ese error no lo podemos cometer en este momento porque si el mercado puede agarrar tendencia imagina que la reserva federal diga no muchachos vamos a hacer vamos a ir a agarrar suave vamos a ir nuevamente a 0.50 0.25 cosa que no va a suceder y el mercado se lo toma positivo ok porque a veces el mercado noticias negativas se las está tomando positivas en este momento y por eso nosotros no nos estamos confiando de los impulsos que está haciendo porque puede ser también que estemos cayendo en una trampa pero que oportunidades nos está dando para sacar algo de ganancia si y para seguir acumulando por si el mercado sigue retrociendo SMH también lo tenemos a partir de los 189 vamos a la 20 o a partir de los 184 que sería muy buena zona para pegarle ahí ok seguimos vamos a revisar también déjame empezar con las grandes con Google que está haciendo Google en este momento recordemos que ahí estamos apuntando más nosotros porque las que nos están dando oportunidades y la tenemos ahí los 94 tú no tienes nada de Google los 94 a mí me parece una zona muy atractiva para pegarle a Google ahí a los 94 vamos para largo plazo gestión de riesgo porque tampoco vamos a hacerlo cometiendo todo nuestro capital a los 94 porque puede venir a buscar otra vez los 91 90 o caer por debajo de los 90 dólares esto el movimiento sigue siendo bajista a la 20 quizás para seguir retrocediendo ok dependiendo y estamos ahí dependiendo de lo que va a suceder el miércoles pero es muy buena oportunidad esta es muy buena oportunidad tremenda compañía con un fair value de 160 que hay oportunidad esto está en zona para acumular sin volverte loco pero en zona para acumular otra que se encuentra en zona para acumular va a ser Amazon 101 en este momento casi tocando 101 con 46 que es el doble piso si dicen mira yo voy a esperar a que venga a los 98 y si no llega a los 98 que pasa si llega estupendo si viene a buscar los 88 viene a buscar los 90 se viene a caer por debajo de los 80 espectacular zonas para pegarle pero no podemos estar pensando si tú no tienes nada de Amazon no es que yo lo voy a esperar a los 80 y si no llega nunca a los 80 y te has perdido muy buena revalorización ahí a partir de los 101 y después cuando esto levanta a la 20 a la 50 a la 200 vas a quedarte lamentando por no haberle pegado a partir de los 101 no es una recomendación no es una recomendación de compra ni de inversión para ti pero mira en este momento donde la tenemos 101.65 que puede penetrar ese doble piso y caer por debajo de los 100 dólares 98 99 claro que sí pero son oportunidades y después no los estemos lamentando estás comprando en muy buena zona muchacho estás comprando en muy buena zona hay Amazon Tesla 224 a partir ya de los 224 si no tenemos nada se ve interesante por debajo de los 125 me gusta si nos regalan los 106 o los 199 nuevamente le damos nuevamente tremenda compañía también todo esto para largo plazo ok en Apple si no estamos haciendo nada si a ti te gusta ahí pegadito a las 50 a mi me gusta pegadito a las 20 a partir de los 148 por lo menos las entradas mejoras son a partir de los 138 134 los 130 que es super value meta esta está en zona para seguir acumulando la tenemos ahí cayendo y esa vela va con fuerza ok esto puede venir a buscar los 93 hoy día si así como va ahí la tienes 9502 casi tocando los 94 esto es para seguir acumulando sin volverte loco tremenda compañía lo que el metaverso no le va a funcionar la compañía va a seguir operando Instagram ok tiene Instagram tiene Whatsapp y otras plataformas más ahí la tenemos el negocio puede seguir si el metaverso no le funciona el negocio puede seguir esto sigue siendo una tremenda compañía para largo plazo que se ve afectada y se puede ver más afectada corto plazo si recuerda que puede venir a buscar los 88 puede venir a buscar los 72 pero ahí la tenemos en muy buena zona si tú ya compraste la semana pasada ya no estás haciendo nada al menos que venga a buscar los 88 o si no te has cargado lo suficiente pero siempre cuidado gestión de riesgo en todo momento en cualquier compañía Microsoft 231 retrocediendo interesante vamos a esperar los 227 ojalá que nos dé los 227 Envidia también retrocediendo 134 vámoslos a la 20 como mínimo a partir de los 128 127 la mejor zona va a partir de los 122 AMD Presidente de Aurelio esta semana a partir de los 60 ahí me gusta si vamos para largo plazo pero si la quieres esperar a los 57 esperemos que nos dé esa oportunidad TSM 61 60 me gusta vámonos a las 60 a la que nos dé esa oportunidad a los 61 se me interesa también para largo plazo ir a las 50 120 por debajo de los 143 ASML si no estamos haciendo nada por lo menos a la 20 podría ser a partir de los 452 espero que le hayas agarrado a partir de los 412 378 que fue muy buena zona y esta parte de acá espero que le hayas agarrado y aún la seguimos esperando a los 312 acá no estamos haciendo nada nosotros en este momento Intel 28 69 ¿a ti te gustan los 28? espero que le hayas agarrado a los 24 y a los 25 Qualcomm presenta Aurelio también esta semana 116 vamos a esperar a los 111 esperemos que nos dé esa oportunidad al menos que a ti te guste a los 116 y no te importe si esto viene a buscar a los 105 y lo que vamos a hacer va a ser Cosabre cuando venga a buscar los 97 si es que llega ahí la tenemos 163 el Ferval tremenda compañía también ¿ok? que no se nos olvide tenemos a Micron Tecnología 54 a mí me gustan los 50 ya estamos dentro Texas Intro me gusta 145 y ahorita la tenemos a los 159 no estamos haciendo nada ambas 54 me gustan los 50 por lo menos los 54 vamos para largo plazo aún se ve interesante recordemos que si tú eres un inversor para largo plazo no te fijas en las líneas móviles sino que es muy buena zona que la tenemos pero esto yo lo estoy utilizando para entrar y salir no para quedarme mucho tiempo ON acaba de presentar muy buenos números pero su acción está retrocediendo en este momento porque la guía está siendo un poco débil pero los CNI fue muy superados ¿ok? muy superados por mucho pero lo tenemos retrocediendo pero no está en una zona que a mí me gusta la zona que a mí me gusta esto es a partir de los 48 o los 45 dólares ahí me gusta ¿ok? la compañía es tremenda igual yo la estoy utilizando para hacer trading entrada y salida sin quedarme mucho tiempo ahí Airbnb que presenta Ernie esta semana la tenemos a los 109 ¿te gusta a ti a los 109? a mí no si a ti te gusta ahí a los 108 que está tocando ya vamos pues mira ahí cayendo con mucha fuerza esto puede venir a buscar los 105 el día de hoy o los 103 que a los 103 ya se ve un poco más interesante pero la zona que yo estoy esperando es a partir de los 100 99 o por debajo de los 99 acá 90 la zonita que te da este doble piso a partir de los 80 sería muy buena no sé vamos a ver cómo presenta los últimos 109 fueron muy buenos ahí la tiene 108 no se ve nada mal no se ve nada mal el problema es que estamos apuntando antes de los 109 si los 109 salen negativos ya tú sabes qué nos va a pasar tenemos que hacer cosabres y necesitar mucha plata ahí tenemos a Adobe la tenemos a partir de los 320 no me gusta en la parte alta de una compresión vamos a esperar por lo menos a los 311 pero espero que la hayas agarrado acá bajito y no estamos haciendo nada ahora ahí CRM la tenemos a partir de los 161 el mercado retroceso que está haciendo en este aumento es normal ok después de un gran impulso que hemos tenido es normal que el precio respire un poco descanse un poco para buscar liquidez y querer ir nuevamente pero lo que pasa es que estamos dependiendo de un fundamental muy fuerte uno que suena subir los tipos de intereses y el otro que son los números de empleo que van a salir el viernes y el porcentaje de desempleo también como está ok de eso estamos dependiendo hoy si todos esos datos salen positivos el mercado puede agarrar el impulso que lleva que lo sigue siendo bonito y venir a buscar esa 200 antes de que termine el año si los datos y la reserva federal lo que diga Jerome Powell el mercado se lo toma negativo vamos a ver retroceder nuevamente estas acciones nos podrían dar oportunidad otra vez aquí el mercado es irracional e impredecible en este momento y manipulado también al mismo tiempo así que hay que tener cuidado y las zonas que estamos buscando son donde ya le pegamos las acciones por lo menos que se acerque por ejemplo en Netflix no estamos haciendo nada los 291 ahí no hay nada ahí no hay entrada por lo menos a la 200 al cruce de líneas móviles a partir de los 272 y aún me parece demasiado caro para pegarle ahí ¿por qué caro? si ya te dio mejores oportunidades ya te dio mejores oportunidades déjame ver las chinas como las tenemos abajo la tenemos a los 63.28 se ve interesante ojalá que nos diera por lo menos los 60 ni o 9.66 ojalá que nos diera los 8 también se ve interesante hasta la 20 todo cualquier retroceso a la 20 o la 50 en esta compañía china son para sacar ganancias ok Baidu la tenemos a partir de los 76 ahí estamos retrocediendo esta se está cayendo más se ve interesante ojalá que nos dé a partir de los 73 cualquier impulso para sacar ganancias porque la estamos utilizando para hacer entradillas ok porque no podemos estar demasiado expuestos en este sector tenemos a PDD también ahí en compresión entre la 200 y la 20 pero aquí me supongo que si le pegaste a esta compañía fue acá o por lo menos en este doble piso a partir de los 45 FUTO no se está haciendo nada al menos que a ti te guste los 33 y te dio muy buena zona a partir de los 28 29 el día auto 13 ya se ve interesante el día auto y esto es para hacer trading entramos salimos JD también a los 37 se ve interesante Tencent ahí si no estamos haciendo nada si te gusta a ti a los 26 o le pegaste a esto a los 24 cuando venga a buscar la 20 a sacar ganancias a sacar profit déjame revisar Lucy Lucy esto es especulativo estamos apostando nosotros sabiendo que la compañía no está generando nada en este momento sino que más pérdidas que ganancias la tenemos a partir de los 14 20 no hacemos nada ok te gusta a ti a los 14 espero que le hagan mejorado a los 13 recordemos que todos estos movimientos hacia abajo se han mencionado acá a partir de los 12 con 19 Kroger la tenemos a los 47 Kroger ahí es para sacar ganancias si tú así lo decidas le pegamos a partir de los 42 Coca-Cola la tenemos a los 60 tampoco estamos haciendo nada por lo menos a la 20 nuevamente en Coca-Cola a partir de los 57 56 a los 55 fue muy buena zona Johnson & Johnson ahí es para sacar ganancias ahí no es para entrar se le pegó esto a partir de los 159 160 y los 161 JetBlue también Aerolínea la tenemos a partir de los 181 esto se le pegó acá bajito y que se está apostando a partir de los 639 los 666 y vamos hasta las 110 en mi caso para sacar ganancias ahí es donde la estoy esperando déjame revisar donde tenemos a Meli en este momento que presenta Ernie esta semana también Mercado Libre la tenemos a partir de los 865 cosa que no me gusta ahí pegado a las 50 por lo menos esta zona estoy esperando 760 no sé si la va a dar no sé lo bueno es que presenta después de subir los tipos de interés y posiblemente ahí tengamos un retroceso te gusta a ti los 865 ahí la tienes apostar a los N recordemos que apostar a los N es muy complicado ok Lows la tenemos a los 195 en Lows no se está haciendo nada ya que estamos ahí vamos a revisar Home Depot HD Home Depot también ya nos dio tremenda oportunidad la tenemos a partir de los 295 no hacemos nada el movimiento fue a partir de los 268 déjame revisar Robinhood que está subiendo también Robinhood se está moviendo positivo el día de hoy ahí está retrocediendo Robinhood no hay ninguna noticia positiva para que haya subido así 1221 presenta Ernest todos los N lo han presentado mal así que cuidadito con esto si estamos comprando allá arribita y creo que estos N van a venir malos siempre ok creo que van a venir malos déjame ver Disney también que se le pegó muy buena zona a ver si nos da oportunidad Disney nuevamente a partir de los 96 93 la tenemos los 105 pegadito a la 20 podría ser una zona interesante a partir de los 101 los 100 si le pegaste a los 93 estás muy tranquilo al menos que vamos a incrementar posiciones cuando venga a buscar los 91 93 370 super value electronic card 125 no estamos haciendo nada cayendo con fuerza sí pero la zona que tenemos una la zona que tenemos para operar son los 119 la otra parte a partir de los 114 que le pegó y espero si tú haces trading pues a partir de los 130 estamos sacando ganancias los que vamos para algo plazo aún sostenemos al menos que venga a buscar los 114 vamos a incrementar posiciones nuevamente draw skin también presenta esta semana tenemos a los 15 con 30 esto ya se le pegó en una zona que se esperaba a partir de los 13 y te dio una mejor oportunidad a partir de los 12 he esperado que está presente muy buenos números y con esa asociación con ESPN que le vaya muy bien a futuro vamos a ver los últimos años fueron muy buenos si esta vez son buenos va a querer venir a buscar la 200 un poquito más adelante ok seguimos vamos a revisar Spotify donde le tenemos que Spotify me parece que le tenemos en muy buena zona para hacer algo no es porque a mí me gusta que te tiene que gustar a ti jamás ok siempre tienes que hacer tu propio análisis tu propia investigación pero la tenemos a partir de los 80 que no me parece nada mal a los 80 o la que siga cayendo más porque la vela viene con algo de fuerza la vamos a agarrar a partir de los 79 volumen no hay en este momento para nada ahí ok Splunk todas las compañías que han subido están cayendo hoy todas porque hay expectativas ok para subir los tipos de interés y el mercado pareciera que lo está descontando vamos a ver ok es un retroceso como te digo normal del mercado de un impulso tremendo que tuvimos el viernes o durante casi toda la semana más que todo en el Dow Jones hoy está descontando algo porque todos están sacando ganancias sacando profit dice no mira yo voy a tomar algo por si el mercado el miércoles se da un tortazo ya tengo cash para seguir operando todos están pensando lo mismo ok todos están pensando lo mismo que la sea federal va a ser agresiva y va a seguir diciendo que va a ser agresiva en subir los tipos de interés y muchos están sacando ganancias ok Splunk en compresión no se hace nada vamos a la 20 al menos que la quiera llevar para largo plazo Sony también a los 66 pegadito a la 20 y sería una zona interesante zona técnica las mejores zonas van a partir de los 60 que la seguimos esperando ok déjeme revisar wafer donde la tenemos este es para hacer trading la estamos utilizando para hacer trading la tenemos a los 36 muy bien el movimiento de wafer el wafer se le pegó abajito a partir de acá a partir de los 28 29 30 ya llevamos por lo menos 6 dólares de ganancia en esto bien esperemos que retroceda nuevamente a partir de los 30 32 sería muy buena zona interesante por debajo de su fervalo que son los 120 dólares Shopify como tenemos a Shopify en este momento la tenemos a partir de los 35 a mi me gusta todo por debajo de los 30 fervalo 45 si tú le pegaste a partir de los 24 muy bien muchachos estamos bien ahí oracle donde la tenemos 76 esto es para sacar ganancias todo lo que está en salud también humana si estamos ahí si tú vas para algo plazo pues no estamos haciendo nada pero mira esto como la tenemos 557 a humana esto es para sacar algo reducir posiciones signa igual es para sacar ganancias signa ahí donde está todo volando todo lo que es salud muchachos volando y mira esto 322 para signa me acuerdo cuando esto se le pegó abajo muchachos a partir de los 190 mira donde la tenemos buenísima esa ganancia ahí en signa united hell también esta se ha traído también todo esto cuando acá hay humana también se te trajo ok humana cuando ha tenido un problema con el medicare la tenemos a partir de los 553 para united hell united hell se trajo en este retroceso se trajo en este otro retroceso y ahí estamos sacando ganancias siempre te lo he dicho cuando esta compañía viene a buscar la 200 o por debajo la 200 no hay que tenerle miedo extremen de oportunidad para nosotros ok extremen de oportunidad uber que presenta a ver esta semana también la tenemos ahí retrocediendo los 26 te gustan los 26 yo esperaría los son porque uber los últimos los perdió y por mucho y miras a donde los vino a tirar a los 19 dólares así que hay que tener cuidado ok seguimos vamos a revisar también visa donde tenemos a visa en este momento todo retrocediendo muchachos todo cayendo algunas están cayendo más que otras algunas nos están dando oportunidades otras no por ejemplo visa no está dando para nada oportunidad ahí a partir de los 206 al menos que te digas mira este es rompimiento y apoyo en la 200 y nos vamos a buscar super value que son los 229 la zona que a mí me gusta sigue siendo por debajo de los 190 lo mismo que más cerca todo por debajo de los 310 son oportunidades para nosotros sobre ya ese precio a mí ya no me gusta 325 ya es demasiado cara para mí esta zonita acá de los 279 espero que la hayas agarrado ahí moderna también presente en esta semana ya se le pegó a partir de los 117 118 149 si queremos sacamos algo pero lo que estamos esperando son los sonidos vamos a ver cómo nos da mcdonald retrocediendo también después de ese impulso que tuvo de ganar su zonis ahí tampoco se hace nada 271 por lo menos a suferval los 250 la zonita esta de los 231 aún sigue ahí déjame revisar AT&T telecomunicaciones cómo está el día de hoy comenzamos con AT&T a partir de 18 a 25 ahí no estamos haciendo nada ¿por qué no hacemos nada nosotros a los 18? porque ya le pegaste acá a partir de los 14 si no la quisiste a los 14 cómo te gustan a los 18 lo mismo con Verizon Verizon nos ha dado muy buenas oportunidades después que perdió su zonis la tenemos a los 37 aún tenemos oportunidades de los 37 apoyados por la 20 pero espero que le hayas agarrado a partir de los 34 pero aún tenemos chance ok Charter Communication que presentó también en la semana anterior la tenemos a partir de los 363 pero si esta te dio oportunidad a partir de los 307 que nosotros de ahí la tenemos incluso a ti te dio mejor oportunidad a partir de los 301 ok AVI se le pegó también a AVI la tenemos a partir de los 145 porque perdió su churn y esta le pegamos acá nosotros a partir de los 133 134 Colgate Palma Olive también se le pegó en muy buena zona a partir de los 70 por debajo de los 70 dólares a Colgate y esta zonita acá mire donde la tenemos ya a los 74 ok a los 74 muchachos seguimos AXP el equipo se le dio bien tremenda compañía tremenda muy buenas oportunidades la tenemos a los 149 donde le pegó a partir de los 138 esta zonita acá de los 334 y esta si la agarraste a los 131 te felicito muy buena zona porque nosotros estábamos esperando eso Aurozone que habíamos dicho nosotros de Aurozone o que seguimos diciendo que es momento de estar pensando de shortear esto no es una recomendación que estoy haciendo pero hay que verla con confirmación primero porque si has tirado demasiado demasiado extendido esto y yo voy a tener una corrección tarde o temprano ok Advance Aro Park déjame ver Advance Aro Park donde se le pegó a partir de los 160 159 un poquito más abajo espero que la hayas cogido ahí la tenemos pegadito la 200 mira esto 191 caramba caramba muchachos mira esto acá nadie la que haría te lo mencionamos muchachos tenemos a Aurozone demasiado caro tenemos a O'Reilly demasiado cara y la única que nos estaba dando oportunidad compañía muy buena de venta de repuestos para vehículos es esto y esto lo hace muy bien cuando estamos en una reacción esta sonita no le tengas miedo no le tengas miedo son oportunidades para nosotros mira donde la llevamos 191 bien que hacemos ahí pegada a los 200 sacamos por lo menos algo ok no es que te estoy recomendando pero por lo menos sacamos algo ilumina otro laboratorio biotecnología que me gusta también lo ha hecho muy bien pero ahí a partir de los 229 no me gusta CLAC también me gusta semiconductores que se le ha dado también ok la tenemos a partir de las 50 recién son las 50 315 si le pegamos por lo menos acá sacamos algo tú me preguntarás Ale que porcentaje tú sacas de ganancias de beneficio si yo considero que la cantidad donde está la compañía es buena para mí yo la saco ok o si veo que está llegando a una resistencia muy importante y no la ha podido penetrar saco algo que saco toda la posición no y va a depender de cada persona el tipo de inversión que está haciendo la cantidad de ganancias que quieres sacar va a depender de ti a mí me puede gustar un 15% arriba a ti te puede gustar un 20 un 25 un 5 no sabemos cuánto para sacar algo de ganancias pero si lo que yo no hago es sacar ganancias cuando ya subió apenas unos 50 centavos un dólar no yo la dejo correr un poquito más ok al menos que realmente no tenga suficiente cash saco un poquito por allá poquito poquito por allá de todo un poco y a juntar algo de cash para seguir operando pero no hay un porcentaje en sí ok yo si considero que llegó a un punto o ya tocó un ultra high por ejemplo esto viene a tocar acá a los 398 yo digo aquí es de sacar ganancias por ejemplo en humana como te estoy diciendo o en auroson por ejemplo en auroson como la tenemos tú estás en auroson tú le pegaste a la uson una zona que te dimos nosotros pegadito que a la 200 a los 2046 un ejemplo o esta zona que te dimos también pero acá tú dices esto ha llegado un alto high demasiado alto sobre super value demasiado ¿no? ¿qué va a suceder aquí tarde o temprano? por lógica esto tiene que caer demasiado extendido entonces ¿qué hago yo ahí? sacar ganancias reducir posiciones ¿cuánto? lo que yo considero necesario para sacar de ahí ¿que voy a salir completamente la posición si la cogí aquí? no sostengo un poco más pero aquí sacamos aquí no se compra acá se saca ganancia aquí hay gente comprando ¿por qué tú crees que esto está subiendo? porque hay gente comprando acá los que están en euforia los que se meten en FOMO es lo que compran después esto viene mira hacia abajo y se quedan llorando y dicen no la bolsa no sirve porque te metiste ahí arriba hermano y ahí no se mete uno aunque la compañía sea de calidad como es esta yo no me meto ahí hay oportunidades por otro lado ¿no? inyectar dinero acá a 2000 dólares lo voy a inyectar a Amazon o lo inyecto a Google en este momento donde está o a alguno de los semiconductores hoy presenta cara en la tarde ahí tampoco hay movimiento si tú quieres apostar los N y dices mira estos N van a venir buenos y puede venir a tocar esto los que hacer un doble techo los 311 hacer un doble techo a partir de los 325 pues adelante pero aquí no se recomienda entrar porque si lo falla agárrate que no solo va a venir a buscar la 20 va a querer venir a buscar la 50 por debajo de la 50 a partir de los 167 por ser bueno si son malísimos pues los 132 nuevamente que ahí se le pegó acá estamos sacando ganancia ok el último N lo presentó bien la mayoría de sus N los ha presentado bien últimamente vamos a ver cómo le va si le va bien acá tremendo saca ganancia si estás adentro pero no acá porque aquí sería exponerte demasiado exponerte demasiado a unos zones seguimos muchachos vamos a revisar mco también modicorporation como la tenemos la tenemos en este momento a partir de las 50 y si queremos sacamos algo si queremos sacamos algo si quieres que el movimiento va a llegar a la 200 pues acompañémoslo acompañémoslo revisamos honeywell honeywell no se está haciendo nada honeywell es para sacar ganancia otra mira me preguntas ¿dónde tú sacas ganancia? acá en este tipo de compañía así acá sacamos ganancia reducimos posiciones doble techo que puede venir a buscar los 212 que puede venir a buscar los 223 por eso estoy dejando el resto por si el movimiento sigue estoy reduciendo posiciones porque me parece que estamos en un doble techo y después de un doble techo y no lo puede penetrar esto lo que va a hacer es venir a buscar la 200 y me voy a perder esto o algo sucede afuera cuando subí los tipos de interés y viene otra vez a buscar los 170 y me perdí esto y en lugar de vender y comprar más cuando vengo con los 170 que es una zona que a mí me gusta para pegarle ok los resort ¿cómo está win resort? win resort ahí subiendo porque ha salido noticias positivas de Macao ok muy bien ahí no se hace nada último movimiento que se ha dado esto son a partir de los 54 lo mismo en Las Vegas Las Vegas la tenemos a los 37 movimiento fue a partir de los 33 vamos a revisar MGM que es el que me gusta mejores números allá afuera win resort también lo tenemos en nuestro portafolio o sea los 3 lo tenemos y a MGM pegadito a los 200 ¿qué haces? pegadito ahí a los 36 dólares sacar algo de ganancia si tú quieres si le pegamos acá si le pegamos a partir de los 26 sacar algo ¿qué vas a acabar todo? no MicroStrategy y MicroStrategy presenta N también esta semana la tenemos a partir de los 226 ahí no se opera vamos a esperar los earnings porque siempre los ha fallado y VTC tú sabes dónde está entonces esto va a presentar malos números a partir de los 188 sería muy buena zona Nike la tenemos a los 93 a Nike ya se le pegó a partir de los 82 83 86 87 ya la tenemos a los 93 vamos a buscar superbar los 132 si estamos pensando en eso a la 20 sería un movimiento técnico a partir de los 90 dólares ahí para Nike ok seguimos vamos a revisar 3M esto el trading nos ha salido muy bien en 3M ok la tenemos en este momento a partir de los 125 ahí es para sacar ganancias muchachos si está dentro ahí ahí es para sacar ganancias déjame ver energía cómo la tenemos Oxy toda energía también es para sacar ganancias ok toda energía para sacar ganancias mira Oxy 73 Chevron 183 sacar ganancias ExxonMobo 112 sacar ganancias Valero 128 sacar ganancias MPC o sea Marathon que también presenté en esta semana ahí para sacar ganancias yo diría si la tengo BNO ahí si quieres espera un poquito más si le pegaste acá a partir de los 26 a los 30 yo sacar algo PXD a partir de los 161 yo sacar algo porque a veces andamos de avaricio voy a esperar que sube un dólar más y se ve un problema y viene y perdemos BP también que presenta en esta semana ahí a los 33 sacar ganancias le pegó a los 25 déjame ver gas natural que lo tenemos a los 20 gas natural muy bien ese movimiento que se hizo a partir de los 17 dólares ok ahí la llevamos 20 yo esperaría que venga a buscar los 17 o los 18 dólares nuevamente American Tower el movimiento está muy bien esto ya se le pegó en esta zonita acá a los REIT ya que estamos ahí vamos a revisar CCI también que se le pegó muy buena zona la tenemos a partir de los 132 y esto se le pegó a partir de los 123 122 eh COS COSCO ¿no? la tenemos a partir de los 502 no se hace nada ahí no se hace nada muchachos déjame revisar CRWD estamos hablando compañía de seguridad informática 162 uff zonita que se dio acá a partir de los 146 y la zona que a mí me encanta son a partir de los 151 118 a los 151 para hacer entradillas entramos salimos Carvana presenta Ernie también esta semana los últimos los ha perdido 14 yo la estoy ahí acumulando si los falla esto va a querer caer a los 13 12 10 dólares si falla los Ernie si los gana pues vamos a sacar ganancias pegaditas a las 50 a las que los gane 20 de vehículos ok seguimos DoorDash 42 sigue corrigiendo con fuerza DoorDash este es para hacer trading también DoorDash la estoy utilizando no es una recomendación para ti porque esto es muy arriesgado muy arriesgado esto porque esto puede venir a caer hasta los 20 dólares así que hay que tener cuidado 42 a la 20 a la 50 saco ganancias otra es C-Limit ya tú sabes que C-Limit la utilizamos para hacer trading la tenemos a los 49 vamos a esperar a los 45 ojalá que nos dé esa zona nuevamente AppStar también es otra para hacer trading se ha movido muy bien AppStar ok la tenemos a los 23 y la pegó a los 20 ahí UPS como tenemos a UPS a partir de los 166 ahí no se hace nada esto a partir de los 160 FDX estamos hablando de FedEx vamos a revisar el transporte la tenemos en este momento a partir de los 160 160 si vamos para algo plazo 160 no se ve nada pero espero que la hayas pegado acá en la zona que tenemos a partir de los 149 Union Pacific déjame decir Union Pacific UNP símbolo la tenemos a partir de los 196 acá fue la zona muchachos a partir de los 188 que ahí la estamos esperando ok también otra que es el EP gobierno fue Prologit a partir de los 99 ya la tenemos a los 111 si queremos sacamos algo de ganancia algo de profit dominos pizza 330 dominos pizza por lo menos me gusta a partir de los 316 416 516 es el fair value para esto aún tenemos posibilidades a la 20 a partir de los 325 una zona interesante ahí checkpoint muchachos sigue volando esto esto fue a los 107 el movimiento checkpoint 107 varias compañías te trajimos en muy buenas zonas en su momento esta otra esta otra intuitive surgical 245 193 un movimiento el otro el otro a partir de los 185 te dio más abajo esta otra también 545 mira donde va mira donde va todo esto se atrae a él le van todo lo que es salud volando en este momento déjame ver Pfizer que también presenta Ernest esta semana Pfizer Pfizer la tenemos a partir de los 47 ahí hasta le pegó muchachos le pegó a los 42 también about otro laboratorio que me gusta que se le ha pegado por debajo de los 100 dólares ¿no? about la tenemos a partir de los 98 este que no se ve nada mal a los 98 si vamos para el coprazo el movimiento es bajista esperemos que nos diera a los 95 nuevamente una zona muy interesante 95 Alec Technology tremenda compañía también perdió sus earnings se dio acá en un aftermarket a partir de los 179 más abajo estaba cayendo más en el aftermarket ya la tenemos a partir de los 198 esta se mueve muy bien de salud y todo lo que es salud se está moviendo positivo no todo ok no todo pero ahí está muy bien muy bien muy bien ALGN que no se te olvide estos trading también si queremos ok SoFi es que muchachos las compañías han caído tanto que los rebotes están haciendo buenos ok SoFi 5.53 a SoFi la estamos esperando por debajo de los 5 dólares esperemos que que nos deje oportunidad presenta a earnings esta semana si presenta bien esto va a querer venir a buscar las 110 dependiendo de donde estemos Square también nos ha dado muy buena oportunidad 60 53 55 54 son las zonas que tenemos ok para pegarle a esto dólar general dólar general no nos está dando nada muchachos ahí para sacar ganancias ni dólar tree también ok déjame ver dólar tree donde la tenemos nada dólar tree muchachos Walmart Walmart tampoco no está dando nada yo saqué ganancias de Walmart muchachos para meterla a Amazon y a Google 141 y Walmart si me gusta sostenerla pero reduje posiciones reduje posiciones ok pero estoy rotando ok rotando estoy ganando estoy pasando donde tengo oportunidades ok tenemos a Target también en los 164 no hacemos nada Unit Software la tenemos a partir de los 29 29 29 28 esto es especulación monedita light 88 fair value que no se ve nada mal Fresh Pet también muchachos que se trajo acá a partir de los 36 millones ya los 58 muy buena ganancia muy buena ganancia mercado de mascotas siempre te lo hemos dicho espectacular Expedia también se trajo a los 90 rechazo a los 50 vamos a esperar a los 91 los 90 nuevamente nuevamente ahí muchachos checkpoint checkpoint 13 checkpoint esto lo estoy esperando a los 10 no se si va a llegar blind charging blind charging aquí es a partir de los 13 con 95 te dio a partir de los 12 con 86 son entraditas técnicas que se pueden hacer acá sin exponerte demasiado ok sin exponerte demasiado ángel laboratorio también esto es para sacar ganancia ahí es para sacar ganancia ni loco entra uno ahí a partir de los 268 esto es evitarlo yo sé que la coopería es muy buena movimiento arcista pero se han extendido demasiado y esto tiene que corregir tarde o temprano service también se le pegó muy buena zona 418 ahí no se hace nada la zona fue a partir de los 347 347 la zona que nosotros tenemos para operar ahí está déjame ver Skyward Solution Skyward Solution que me gusta por debajo de los 90 también Skyward Solution esto es para entrar y salir 86 la tenemos en este momento la mejor zona fueron esta a partir de los 80 85 también la zona que me gusta Snow compañía de la nube 157 vamos a esperarla acá si viene acá a los 146 la mejor zona es a partir de los 130 o la que nos regale o la que nos regale esa posición aquí vamos a esperarla a partir de los 146 147 eso va a ser entrada técnica ok la mejor zona tú sabes 130 o el doble piso 109 que vino a buscar que ahí se le pegó y espero que si le pegaste ahí a partir de los 204 sacamos ganancia o por lo menos reducir posiciones otra que perdió su Cerny fue Global Payment el día de hoy tenemos ahí un movimiento técnico 116 que es una zona que nosotros tenemos se está recuperando 116 incluso la penetró 115 eso es entradita técnica un rebote nuevamente lo que estamos esperando es acercándose la 200 la mejor zona sigue estando a partir de los 104 esto es para Global Payment GP en el símbolo en la bolsa para esto ahí está entradita técnica nos dio es una zona que tenemos ves la línea verde técnica a la 20 ojalá que tenga volumen de absorción a sacar ganancia a la 50 a la 110 en algún día en unas cuantas horas sacando ganancia First Solar subiendo esto perdió su Cerny muchachos mira donde la tenemos ya 144 ahí no es para entrar eso no es para entrar eso es para sacar ganancia concas 31 concas yo a los 31 concas o a los 30 pediditos a la 20 no la veo nada mal si vamos para largo plazo mejor oportunidad fue acá a partir de los 28 que también se anunció cuando estaba cayendo Charter Comunication que le trajimos las dos al mismo tiempo ok MDB Mongo BD también la tenemos a partir de los 163 estoy esperando 134 pero si a ti te gusta ahí a los 163 para un movimiento está en la 50 cuidado gestión de riesgo siempre gestión de riesgo siempre sin exponerte demasiado el Short Limit también acá en 213 si alguien le pegó esto a partir acá de los 175 y este retroceso a partir de los 182 acá se saca ganancia es otro ejemplo de sacamos ganancia sacamos algo de profit ok ya para irnos de despedirnos vamos a ver si BTC se está moviendo ahí se mantiene en rango retroceso que va a hacer 23 a la 20 y es ahí donde vamos a ver nosotros hacemos una entradita técnica a partir de los 19.985 o por debajo de la planeta a los 19.854 ok o a las 50 si lo hace a partir de los 19.700 son las zonas posibles zonas para seguir acumulando para largo plazo BTC lo mismo Ethereum a la 20 a partir de los 1445 1783 este rango se mantiene ahí lo mismo el mercado el mercado 1 se mantiene en rango si no revisamos el SP500 ok volumen de absorción el NASDAQ tenemos volumen de absorción tocó la 20 que es una zona que tenemos por operar Dow Jones también volumen de absorción rebotando rechazo en la en la en la 200 y todo va a estar así esto es rango caída vamos a ir donde lo vas a ver mejor que lo tenemos acá esto es rango caída lo estoy diciendo si tú ves esto verde rojo verde rojo eso es rango ok es lo que estamos viendo en este momento lo puedes ver ahí el Dow Jones recuperándose 58 puntos hacia abajo el SP500 también recuperando 19 puntos las tecnológicas del NASDAQ son las que están más golpeadas 116 ahí lo tienes esto es rango lo vas a ver que se recupera verdecito luego cae verde cae entrecursos el día eso es rango y vamos a estar así hasta el miércoles cuídense mucho que Diosito me lo bendiga fuerte abrazo para cada uno hasta la próxima fuerte abrazo bendiciones que Diosito me lo bendiga siempre a ustedes y a su familia donde quiera que estén gracias por el apoyo y por favor no nos dejemos engañar por personas que se están haciendo pasar por nosotros poniendo el logo del canal no somos nosotros nosotros no tenemos whatsapp por favor no te vayas a dejar engañar tampoco le vayas a dar información a nadie de cuenta de banco de broker cuentas personales a nadie por favor no confíes en nadie allá afuera fuerte abrazo cuídate mucho hasta la próxima hasta la próxima chau a la próxima chau la próxima chau